Bueno, suma y resta de fracciones hebraicas. Igual que cuando había denominadores, si yo quiero, por ejemplo, operar x-3 partido 2 menos 3x más 1 partido 4. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que tenga el mismo denominador, ¿no? Puedo hacer el mínimo con múltiplo. Aquí es muy fácil porque son números. El mínimo con múltiplo es 4. ¿Vale? Entonces tendría que operar. Y para que aquí haya un 4, yo lo veo así. Para que aquí haya un 4, tengo que multiplicar esto por 2 y esto por 2. ¿Vale? ¿Tú lo ves así o no? Igual que con los números. Bueno, pues los ejercicios que os van a poner, ya no hay números nada más. Además hay x. Y además hay que hacer algo especial. Hay que hacer el mínimo con múltiplo de los denominadores pero con la x. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mínimo con múltiplo de x y 2x? 2x. Entonces, tal y como yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo así más fácil. Pero si no lo veis, usted me decía de otra manera. Yo lo veo así. Yo lo pongo como está. La flojera es lo que tiene. Luego muy bien, vamos a ver. ¿Qué me falta para tener 2x? Un 2, ¿no? Pues meto un 2 aquí y un 2 aquí. Aquí ya lo tengo. Aquí nada. Aquí meto otro. Y un 2. ¿Vale? Así es como yo lo veo más fácil. Quedaría 4 más 3. Más 2 por x menos 2 arriba. Y abajo 2x. Esto lo podría operar. Quedaría 7 más 2x menos 4. Y 2x más 3. Y 2x más 3.